No, del audio Se han hecho un audio de ellos Se han hecho un audio de ellos Son unos putos de área ¿Cuál es el castaño por ahí? 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 Si ap timely ¿Cuál es el castaño por ahí? ¿Cuál es el castaño por ahí? ¡Cuál es el cast... ¡Cuál es el castaño por ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!